que tal youtuberos soy Vulteire y hoy vamos a hacer un unboxing del gamepad Greenleaf bueno aquí lo pueden ver y bueno ya se los debía desde hace mucho tiempo otro unboxing y ahora que tuve la oportunidad de encontrarlo pues lo he comprado bueno vamos a abrir aquí está el control ya lo he logrado abrir lo que es esta parte y bueno ahora vamos a sacarlo como podrán ver aquí está el control lo separo tantito y bueno aquí está la caja y mira lo acabo de sacar y como podrán ver aquí en lo que es el cartón bueno entre lo que es este doblez del cartón está el manual de usuario y el disco ok esto estaba así doblado y esto estaba justamente aquí adentro ok el disco porque luego los discos generalmente aquí es donde los esconden luego por eso muchas veces o casi todas las veces no los encuentran entonces esto prácticamente estaba aquí adentro y bueno ahí está el disco ok entonces para que lo tengan en cuenta porque pues generalmente ahí es donde viene oculto y bueno como podrán ver aquí es un pequeño disco y bueno como windows tiene reconocimiento automático pues no es necesario que instalemos lo que es los drivers que vendrán estando en este pequeño disco pero en dado caso de que eso no funcionará bueno entonces los tendríamos que usar si no los reconoce automáticamente no es necesario ok bueno y pues aquí es donde tenemos el control como podrán ver es un control pues muy así a lo igual al de xbox no más que lo único que se cambia es aquí donde está el logo del greenleaf este control vale aproximadamente 160 pesos que ese es el precio bueno el original pero yo lo encontré casi como por 200 pesos me costó 185 me parece y bueno ahora sí vamos a ver bueno creo que ya lo habrán visto y creo que no en esta mayor ciencia que se los enseñe como ya les dije es igual al del xbox excepto que acá atrás no trae la pila aquí tiene pues digámoslo así esta pequeña ranura pero pues ahora sí que no se saca ni nada ok bueno entonces ahorita vamos a ver como podrán ver bueno según se supone que es un control de máximo de un buen rendimiento bueno dice máximo rendimiento y mayor control para videojuegos de carreras deportes y disparos bueno nos dice que es de modo usb modo digital y análogo o sea la palanca y la cruceta que es compatible con la computadora es antideslizante y pues es muy confortante pues yo creo que sí la verdad es que se agarra muy bien que tiene función vibración de función de vibración y pues que tiene 8 direcciones y 12 botones ok bueno pues más o menos lo vio acá atrás pues dice justamente lo mismo creo que esto debí enseñárselos antes pero bueno creo que igual ya este punto pues poco importa y bueno aquí están viendo un poco más o menos de las especificaciones técnicas la verdad es que no quiero leerlo para que este unboxing sea rápido y bueno aquí dice los windows con los cuales son compatibles ok como podrán ver windows 98 mi 2000 xp vista y 7 no tiene compatibilidad con windows 8 ni con windows 10 pero bueno todos sabemos que windows 8 tiene varios problemas varios bugs y la verdad pues después de todo es un sistema de tablet adaptado a computadora no entonces pues bueno no hay que sorprenderse si no los agarra de igual manera pues ahora sí que la solución más real desde luego es usar el disco instalación con los drivers el cual viene con el control si no por ahí hace algún tiempo ya hice un video de cómo hacer que te tecle joystick los links se cayeron hace aproximadamente como una semana más o menos entonces entonces los he estado buscando y bueno hoy más o menos por la tarde ya los estaré subiendo ok bueno entonces es esto aquí en el manual de serio pues es más o menos lo de siempre o sea no es la gran cosa yo lo que les recomendaría siempre después de comprar un control es que lo lean porque luego les dicen más o menos cómo resolver el problema si es que no te lo detecta o cualquier cosa así por el estilo bueno entonces aquí está el control como se los había dicho las palancas tienen estos pequeños como que puntitos que están salidos es obviamente pues para que no se resbale la palanca pues se siente decente digo no es la mejor que he tocado pero tampoco es la peor y bueno en el momento de comprar un control creo que es lo más importante que la palanca tenga una buena sensibilidad y bueno también aquí la derecha igualmente lo tiene tiene un pequeño sonido de algo ahí adentro no sé si lo pueden escuchar pero bueno fuera de eso que como que me da un poco de mala espina todo lo demás está bien la cruceta igual se siente bien bueno yo creo que lo más importante como ya les había dicho son las palancas digo las crucetas y eso pues no es tanto al menos esta cruceta pues la verdad como que no me gusta mucho el diseño pero creo que cumple bastante bien aquí están todos los botones desde luego los gatillos y bueno ahí los podremos ver y bueno ahora les voy a comentar un poco de las ventajas de un control como estos no de los que son como de xbox bueno sucede que hay algunos juegos de microsoft que solo únicamente son compatibles con controles tipo xbox o con el control del xbox entonces si no tuviéramos uno pues tendríamos que jugar así que con el ratón y el teclado y digamos que luego no agarran con cualquier joystick entonces compramos uno tipo xbox lo conectamos y ahora sí que ya estaría más que configurado eso vendría siendo las ventajas de estos controles tipo xbox entonces pues eso es prácticamente todo como podrán ver es un control bastante bonito se siente muy ligero el plástico al principio como que me daba muy mal la espina pero ahorita que lo estoy tocando creo que es un buen plástico obviamente tampoco vamos a hablar de super plástico pero digo para un control y más por este precio creo que es algo bastante decente y bueno a ver se presionan también bien las palancas por cierto que de eso me había olvidado decirles entonces las palancas están decentes hasta ahora creo que no hay ningún problema con ninguno de los botones como me dan buena espina estos de acá también no siento que se vayan a trabar los gatillos ya que usualmente pues los gatillos son de los botones que más se traban en un joystick entonces eso es una señal bastante buena y bueno lo estaré probando y a ver que tal sale pero bueno la verdad es que esta es una marca que yo recomiendo no es una marca que sea así desconocida entonces prácticamente si es de confianza las compañías que yo les recomiendo para comprar controles es Actec, Genius y Greenleaf también está Logitech aunque no sé si lo pronuncié bien pero bueno si es alguna otra compañía pues la verdad digamos que está medio canijo porque digamos que no todas tienen soporte o no todas tienen una página oficial a la cual acudir a pedir ayuda en caso de que el control tenga algún contratiempo entonces esta al ser una marca pues digamoslo así entre comillas conocida pues no tenemos nada de que preocuparnos ok bueno eso ha sido todo entonces espero que les haya gustado este pequeño y breve unboxing de este control Greenleaf y bueno les recomiendo que se suscriban a mi canal siempre y cuando les guste el contenido que yo subo les advierto que no soy una persona así tan activa pero medianamente es que luego no tengo el tiempo ni el medio necesario como para andar subiendo videos entonces cada vez que tengo la oportunidad pues yo les voy a estar trayendo aquí más videos ok ahora por el momento me voy a enfocar a aplicaciones para Android que creo que es lo que se me hace más viable más que andar grabando ahorita tutoriales puesto que ya no tengo espacio en mi nueva computadora entonces va a estar medio canijo bueno espero que les haya gustado denle un like les recomiendo mucho este control por lo que he estado pues ahorita tocándolo frente a ustedes promete bastante entonces bueno esto ha sido todo de mi parte soy Voltaire les mando un saludo y hasta la próxima por cierto acabo de conectar lo que es el control a la computadora y como podrán ver ya se está instalando lo que viene siendo el controlador los drivers y bueno lo importante y es que se me había olvidado decirles es que tiene plug and play es decir conecta y juega ok entonces eso es básicamente digamos así como que el reconocimiento automático pues no hay algunos en los que no indica que tiene plug and play pero que igual manera pues así funciona y lo agarra bueno aquí vemos como es pues desgraciadamente windows 8 con la versión con la que viene esta computadora y en esta computadora que tiene windows 8 8.1 pues si sirve entonces no tiene nada de que preocuparse por el momento todo se está instalando normalmente así de que bueno eso es buena señal ven instalando con la versión